y también existen interfaces las interfaces se llaman tres que es como un más simple es como un esqueleto en la interfaz o tú lo que dices es normalmente defines la variable o métodos que va a tener para que lo implementen otras otras clases por ti vale por ejemplo aquí lo que creamos es 3 es una cosa muy común escala es usar la composición yo creo aquí tres interfaces vale que son pájaro volar y nada si eres un pájaro vas a tener un nombre y vas a poder hacer un tu string es mi nombre está si vuelas vas a tener un método volar que va a decir pues vuelo vale y sin nada vas a tener un método nadar que va a decir pues nada que es la composición pues es tener un pato que es un pájaro que vuela y que nada algo que herede de las 30 partes la primera es con un estén y las continuas es con un wii y puede encadenar todas las que quieras bueno creo que hay un límite de 20 y pico o algo así pero nunca llegas a eso al final tienes que agrupar a más este pato podría ser un case class pero pájaro no podría ser un clic ya lo que no puedes poner clic clave es que aporte a otro pero una clave y puede obtener de otros este mismo y que tiene aquí una interfaz que fuera user o algo así y que esto digo que tiene que tener el método hola no vale y yo puedo decirle que yo ser extiende de usar que hay se tiene de uso pero vale ya estoy incluso tiene que hacer esto algo está haciendo mal un segundo a lo mejor esto es y así si me deja así como sobreviviendo los valores y entonces un ser que estaréis ya está ahora si tienes por ejemplo donde la hemos creado aquí no está aquí claro ahora va a tener el método segundo tiki es clases es que esto está bien el nombre activo en el hit de cosas de aquí a vale que ya está más que sólo que está pasando no está pillando de esta sino que está pisando a la clase por eso está pasando todo esto un segundo quitamos cosas ahora de nuevo ahora está diciendo que esta clase tiene que implementar el método hola como estoy heredando de la que es clara para tengo que estar aquí clas va a tener un método hola que va a devolver un ring el n de nombre entonces ya sin problemas tengo una cristal que extiende de una de una interfaz vale pero tienes que implementar lo que le digas intercambio de cantor que me estaba pasando en la que estaba cogiendo lo de arriba tenía la clase de user y este este no era de la interfaz y no crea de la casa y por eso se ha vuelto me estaba viendo un poco loco vale entonces yo aquí puedo decir que la clase paloma pues extiende de pájaro y vuela y la clase pingüino tiene de parro y nada vale